2 mandos y 2 juegos 780 euros mi amigo dice me gusta jugar en consola no te lo digo porque yo soy una persona que se limpia mucho las manos y tengo el el mando negro y eso que no toco el mando si no tengo las manos limpias o sea se pone negro el mando blanco no 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 yo quiero comprar carcasa para play 5 de color negro pero no vale cara ni nada está muy caras tío no vea yo que sé 10 euros 20 euros por mira los 50 y pico de una carcasa que se me sale lo de canal del otro instinto hace el desafío contra reloj voy a poner que estamos aquí en tweets y no lo coger es más retrasado oye tío no faltas al respeto a un dios perdón ya pero es que me ha entrado con la época en sí a ver por aquí está jesucristo dios y luego goku pues si dios es el padre de jesús jesús y y yo no tío no tengo ningún arma completa no nos da tiempo de ahí arriba no si que me da tiempo eh nos podemos dar podemos ir al otro punto al mapa hola jafa vas a ver www.classos.clash yo creo que sí no tengo arma he ido haciendo el pequeñazo eh Mark ¿qué? ¿qué está haciendo el Santi? eh está está con su abuela ah ¿qué te iba a decir? por eso le estoy le estoy que el cabrón es una ratilla estaba al 55 voy a superarlo un poquillo come claro como están de vacaciones si escucha que no tengo arma hola Aitor mira ahí tengo el jabalí pero no le puedo dar ven aquí jabalí de mierda mira me he matado que no tengo que no tengo arma vale que ahora me entero que no tiene arma tranquilízate a ver vale ya está voy a plantar un chumino de estos mira ahí no crecen las espera que voy con el bastón me he hecho he hecho que me 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 Vale, tenía un desafío que era viajar en taxi ¿Por qué? Porque tiene tres días, eres de nivel 55 Sí, sí, me he enganchado, pero vamos Momento Es que, hombre A Goku no le podía fallar A Goku no le puedo fallar Vamos, sube ¿Qué es esto? ¡Hala, hecho! Aquí hay una copeta verde, por si alguien la quiere ¡Ostras! Destruí objetos desde un vehículo Aquí os dejo un franco Morado ¿Dónde está el vehículo, Aarón? Bueno, me molestaba Edge cuando tenía la confrontación con... Con... John Cena Sí, subirse, subirse Subirse que os llevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú no tienes lo de los objetos, Aarón? Pues toma Ah, sí, yo también lo tengo Me cago en la puta Que nos matamos ¡Hola, Rubén! Toma por culo Atropellado No tengo muchas balas, eh ¡Tú no mete cabra, Sarabambiche! ¿Qué es esto? ¿Me he parado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿El qué? Espera, espera Que me voy a trepar A ver si puedo trepar No, no puedo ¡Oh, qué buena, tío! El que la ha dado detrás ¡Hostia! Eso es para mí Esto es para mí Esto es para mí Esto es mío Esto es mío Esto es mío ¡Mío, mío, mío! ¡Corre que te lo quito, eh! Vale, Mark Venga, hemos sobrevivido Más experiencia ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué haces? Se están pegando, eh Vamos juntitos Marcus, ¿dónde estás? ¿Qué te has ido tan lejos? Vente con el grupo Me cago ¡Loco, tío! De verdad Es que te has ido solo Me quedo sin mala de escopeta Joder No vamos a llegar Sí, sí, sí ¿Qué pasa con el tornado ese? Revime, revime Arron, revime Vení, me importa Aquí tienes Pesao, tío De verdad Ya está Uy, gracias De verdad Un tornado, eh Un tornado, un tornado Un tornado No me la haces a mí Dáselas a Goku Gracias, Goku Que es el que te ha salvado Vámonos Jugando a este pedazo de juego Eso está bien, Rubén Necesito curaciones Tengo potis, eh Vale, ahora me lo das Por favor La cosa está Esperaron Hermano Un poco de curaciones, tío Vamos juntos Toma Las potis Píralas Ah, no Espera Espera, espera No, no, no Ahora voy yo Vale ¿Dónde están las palomas? Los cuervos estos Las palomas Que me tengo que cargar unos cuantos Hostia Franco legendario Toma Marcus Vamos Son los cuervos, eh Son los cuervos Ojo Que hay otro Que hay otro No, pero se ha ido a tomar por culo He tomado por culo Venga ¿Y dónde puedo construir Un coche pequeño? ¿Un Mini Cooper? Sí Hay un Kame por ahí, eh Está por culo Dime que te lo has cargado Sí, sí, me lo he cargado Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Que me has dejado El tuyo, ¿no, cabrón? Buena ¿Cuánto daño me falta, tío? Ah, ya me lo he hecho ya Vale, perfecto Eh, viene alguien Aquí tenéis un arma Fuera Quedan dos, nada más Quedan dos Vámonos al punto Es un coche pequeño Es un coche pequeño, ¿no? Es un coche pequeño Sí Hola, Sergi Vámonos Tienen que estar por aquí, eh Ahora debo construir Los veo Eh, se están pegando por ahí, eh Creo Ahí está ¿El escucho? ¿Dónde está? Se están pegando por ahí al fondo, tío ¿Qué cojones? Pues nada, la primera victoria del día, gente